Este es Richard Wauro, este es uno de los dos que murió el año pasado, el otro es un músico, aquí le ven, bueno ahora le veremos mejor, aquí le ven el papel, él pintaba en casa, es decir, siempre iba con su padre, viajó por todo el mundo y después cuando llegaba a casa pintaba y hasta que no acababa el cuadro no lo dejaba y hasta que el padre no le daba el reconocimiento de decirle que sí, que no lo terminaba, ahora le veremos mejor amplio, estos son algunos de sus cuadros, esto que ven aquí es el formato de nuestros libros, en otra ocasión si volvemos a hablar ya se los mostraré, en la página también se verá, es de pequeñito, aquí está, también tiene la Costa de Benidorm pintada, se los voy a mostrar así un poco rápidamente, algunos no se ven bien porque están demasiado ampliados pero por eso no se preocupen, aquí lo vemos, pintaba siempre con ceras de colores, aquí está, una de sus conductas obsesivas sobre la mesa golpeando con el dedo, las conductas obsesivas, algunos llaman estereotipias, otros las llaman ecolalias cuando son verbales, también son un síntoma común a todo el espectro autista, a veces son en efecto automatismos sin más y en otras ocasiones no, a veces son intentos de expresión, aquí lo tenemos sonriendo y mirando a la cámara de las pocas veces, delante de uno de sus cuadros, todos, todos sus cuadros están pintados después, de memoria, en casa, es un tren, es un incendio, estas de las que están muy ampliadas, es en la India, Taj Mahal, es el desierto, aquí los Cowboys, una vista nocturna creo, no se si es Times Square que me parece, todo es con ceras de colores, este es Benidorm, en una ocasión vino a Benidorm con su padre de viaje y pasó por ahí, vio esta escena y después en casa la pintó, su precisión quizá no es tan espectacular como la de Whitfield pero es otro estilo, Whitfield que yo sepa no pinta con ceras de colores, si voy muy deprisa yo lo siento, o me dice parate Manuel, yo me paro, alguna quieren verla, no pasa nada, hoy vengo yo a hablar, tengo el micro, tengo el control pero pueden ustedes hablar si quieren hacer estas cosas con cera no es sencillo este creo que es el de encuentros en la tercera fase, es una montaña esa, el desierto de ahí es un, está encendiendo fuego está subiendo el avión por la ventana no sé si han visto esta imagen, es la mola de noche se le graba, es la memoria masiva común a todos, para unos es para esculpir o modelar, otros es lo que ven, otros es lo que leen, lo de Kim Peek, lo de Rayman no es ninguna broma, más de 8000 libros, todos los que le yo, no ha servido de ninguno, todo lo tenía guardado en mente, de algunas de estas personas si saben, claro ellos tienen su historial clínico y es privado, si sabemos algunas cosas pero de otras no, es decir de lo que les pasaba, algunas de las cosas que les pasaba ya vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. este recuerda a Magritte y a sus cuadros con objetos sacados de contexto igual vio algunos, no sabría aclararles el defecto que ven en algunos es un defecto nuestro de ampliación de tener la imagen demasiado pequeña y al abrirla mucho se difunde gracias de memoria con frecuencia estas personas identifican cualquier error en las producciones ajenas es decir, un sabant igual que algunos Williams aunque no todos si oye tocar a un músico y el músico se equivoca se da cuenta perfectamente y con los pintores pasa igual pero en este caso concreto no se decirle como hacía su procedimiento concreto de técnica pictórica de Waulo no lo conozco bueno de Waulo llevamos muchas no se si cortar ya creo que está acabándose viajó por todo el mundo su padre le llevó a muchas partes le hizo conocer países por eso han visto aquí paisajes de todo el mundo de la India de todas partes tiene una memoria visual casi fotográfica así lo llaman lo llaman memoria fotográfica igual que la de Wiltshire Pechar Waulo jamás recibió una clase de pintura ni de dibujo ni de nada evidentemente el refrán de toda la vida sigue siendo útil la práctica hace maestros claro pero jamás recibió una clase de nada bueno no se si cortar ya porque Richard dejarnos ya porque claro se hacen una idea todo esto lo podrán ver en la página para los pintores tienen que esperar un poco veamos otro